Estamos en las antenas de UNE Por allí están la gente de plata De los teléfonos Este es Santiago Rendón aprendiendo es el último El negro le dice a la negrita Negrita compre unos Yo no se hablar como negro Negrita compre unos condones de sabores Para que lo probemos Vamos para la pieza Entonces la mete para la pieza y apaga la luz Y la negrita dice Ay negro, sardina con queso rallado Le dice el negro No negrita, espérenme, lo pongo Perdón Algo me ha grabado Es que Va por una altura, güey No expliques los chistes Esta es Línea a Tierra Grabación de Innovación Mi cámara tiene un puntico Sucio De Santiago Rendón Estamos en las antenas de UNE Canal UNE ¿Qué? Este año que vamos a estirar a ustedes como una antena Izquierda